Bueno, aquí está mi entrada. Solo falta este pedacito. Este es el pedacito que falta para el contrapiso, que ahora lo termina. Y esto ya está. La semana que viene, Marcelito ya le puso arriba el fino de los reloj que hizo Yaya. Le apunto a Yajin lo tuyo. Y bueno, de ahora le hacen el fino el lunes. Y yo calculo que para el jueves ya tenemos que comprar el proletano. Bueno, es expandido para que pegue el vidrio y ya está para que llamemos a los otros que nos van a dar otras cositas que ya lo hablamos. ¿Eh? Listo. Gracias. 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 Gracias.